¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Pero qué bárbaro! ¡Pero me encantó! Aparte, tiene cosas fabulosas como verte muy sexy. Siempre fuiste sexy, pero estás más que nunca. Muchas gracias. Con un vecino que te espiaba, que es divertido. Es medio... es sexy. No tanto como tú, no tanto como tú. Ay, mamita, oíme... Para mí tú eres la mujer más femenina de la Argentina. Ay, mi amor. Ay, qué bonita. Shakira, a mí me impresiona la cabiosa. Reina, la capacidad que tiene esta chica tan jovencita, tan increíble. Escribió su tema primero a los ocho años, señores. Eligió... este tema que acabamos de ver es de ella. Escribiste más de 60 y elegiste 20 para este disco, ¿no? Imagínate, si han sido un año y medio de trabajo continuo, sesiones muy largas en el estudio, de casi 12 horas, casi todos los días, terminando a las 4 de la mañana, y nada, para lograr esto, ¿no? El resultado es este bebé que acabo de parir, que la verdad me ha dolido a veces parirlo, porque ha tenido esos momentos de sufrimiento también, darlo a luz, pero también muchas satisfacciones, ¿no? Vas a ser un niño sano y fuerte. Que viene bien, que viene para el mundo, que este niño viene para el mundo. En español va a estar en todos lados, en todas las tiendas, el 7 de junio. 7 de junio va a estar en español y después sale también en inglés. Y en julio voy a estar en Argentina. ¡Ay, sí, yo sabía! Y vas a verte por allá. ¡Sí, sí, sí! Y vas a venir acá. Por favor, espérenme un momento. Ya se cae la tribuna aplaudiendo en cuanto decís eso. Óyeme, Shaki, y vas a venir a mi programa. Tengo que verte personalmente. Tengo que verte esos rulos. Claro, tenemos que ver, eso sí. Esos rulos. Como sea. ¿Y vas a presentarte acá? ¿Vas a presentarte en algún lado o solamente de promoción del disco? No, creo que sería una visita a los viejos amigos, a la gente que ha sido fundamental en mi carrera, en el desarrollo de mis metas artísticas, de mis sueños artísticos. Y tú sabes que tú eres una de esas personas, así que voy a estar seguro en tu estudio. Mi amor. Y nada, yo creo que la gira ya de conciertos va a ser para el año entrante, ¿no? Claro, claro, claro. Primero es el lanzamiento del disco. Shakira, y te fuiste a vivir, me estabas contando antes de que salíamos al aire, a Bahamas para escribir, para estar tranquila y escribir. Lo que pasa es que ya he estado yendo a Bahamas por varios años, incluso el servicio de lavandería, mi disco anterior lo grabé en un estudio legendario en Bahamas que se llama Compass Point. Entonces ya venía como ajustándome a la isla poco a poco y es un lugar muy tranquilo y está una hora de Miami, así que es muy conveniente desde ese punto de vista, ¿no? Pero también me puedo aislar, puedo escribir, puedo dedicarme a lo que me gusta, que es producir mi propia música y hacerlo con la tranquilidad que te da una isla, ¿no? Claro, por supuesto, estás más inalcanzable, obvio. Aparte es divino porque es un lugar paradisíaco, Bahamas, en todo sentido. Bueno, contá, ¿cómo estás con Antonio? ¿Estás bien? ¿Siguen enamoradísimos? ¿Se aman todo perfecto? ¿Todo divino? Todo divino, todo divino, me cuida mucho, me protege mucho y yo creo que es el hombre con los hombros más fuertes que conozco porque me ayuda a cargar tantas toneladas a diario, no solo, bueno, como ser humano, como mujer, sino también hasta en mi carrera artística, o sea, me ayuda muchísimo con todos los aspectos no artísticos de mi carrera que antes eran un verdadero dolor de cabeza para mí y la verdad me siento muy protegida con él. Qué bueno, siempre es bueno tener la protección de un hombre, a tener un pecho a donde abrazarte y llorar o reír o lo que sea, compartir, compartir es lo más importante. Somos muy amigos, somos muy compañeros y hay una unión muy profunda entre nosotros, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Que eso pues me ha ayudado a sobrellevar cualquier tipo de obstáculo. Venía de otra vida, Jackie, eso, porque me encantó cuando me contaste las primeras que se vieron que fue un flechazo así, una cosa inesperada, así total y eso, bueno. Así, total, a primera vista, desde que lo vi, me acuerdo, lo vi en un restaurante, lo vi de lejos y dije, ¡Ah! Ese puede ser el hombre de mi vida. Y bueno, creo que es bueno, es cierto. A mí me impresionó mucho cuando me dijiste eso porque todo el mundo siempre, bueno, todas te veíamos tan divina, tan jovencita, que decíamos, ¿Cuándo te vas a poner de novia? ¿Cuándo? Y a eso no le gustaba a nadie, nadie. Y de repente, un día, una semana antes me había dicho, no, no tengo ganas de enamorar, no me importa nada, que yo... Me atrapó un argentino. Sí, a la semana entró ese restaurante y tuvo... ¿Quién lo iba a decir? ¡Qué fabuloso! Y hablas un poco así, como... Yo sabía que lo mío estaba en el sur del continente. Shakira, y hablas un poco, te enseñó malas palabras nuestras, lunfardo, cosas, Antonio no. Sí, yo sé que sí. Sí, sí, mucho. ¡Ay, mucho! Además, los colombianos se ponen mal porque a veces me oyen hablando con un poquito de acento argentino y digo, bueno, no lo puedo evitar porque imagínate, tanto tiempo, las 24 horas al día de estar con alguien. ¡Claro! Pues es imposible, ¿no? Sí, que no haya un poquito de eso, de lo del acento que se le pegue a uno. Pero es que se pega, se pega y es divertido, divertidísimo. Hablan lindo ustedes, así que no está tan mal la cosa. ¡Ay, mi amor! Shakira, bueno, verte siempre es un regalo para la vista y para los oídos, escucharte. Te queremos muchísimo, te admiramos profundamente y yo te espero, pero no sabes cómo. Porque yo pensé, cuando me dijeron, es un satélite, casi me desmayo. Y dije, ¿qué satélite? No me dijeron que venía. Ya empezaba. Me dijeron, no, no, pero viene en julio, viene en julio, quédate tranquila. Así que ahora me quedo más tranquila. Te quiero mucho, va a matar esto. Seguro que sí. Y un beso gigante a todos mis fans argentinos, que la verdad las extraño muchísimo, porque tú sabes lo que ha sido estar un año y medio metida en un estudio de grabación. Ha sido, la verdad, muy divertido, lo he disfrutado mucho, pero ya estoy lista para salir a la carretera y recibir todos esos abrazos y todo ese calor humano y esas sonrisas que son como un alimento para mí. Mi amor. Un beso enorme, te admiramos cada vez más. Te quiero mucho. Yo te quiero, reina, te quiero. Muchísima suerte otra vez con este disco, como siempre. Chao, mi amor. Un beso a todos. Chao. Chao, mi vida. Chao. Un beso, reina. Un beso, mi amor. Chao.